¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al Mundo desde Canal C Argentina. Y con este programa estamos reiniciando las emisiones normales, naturales de Córdoba al Mundo, porque todos ustedes saben, nosotros en épocas veraniegas aflojamos un poco y ofrecemos programas especiales donde, por supuesto, no son menos interesantes, pero están destinados generalmente a lograr opiniones de personas que son trascendentes para la vida y la historia de Córdoba. Pero, mientras tanto, han estado aconteciendo hechos que son de una importancia realmente superior. Y estos cada vez se acumulan más y todos de manera simultánea, porque ahora tenemos, inicialmente tuvimos una, que podríamos decir, una especie de Patagonia rebelde con un líder inicial en Chubut, Nacho Torres, que de golpe ha comenzado a tener la adhesión del resto de los gobernadores de la República Argentina. Y ocurre que Torres pertenece nada más y nada menos que al PRO, es decir, un partido que inicialmente tenía postulados similares a los que estaba llevando adelante o proponiendo desde la campaña y después también desde el gobierno, Javier Millet. Y teniendo enfrente de él a una ministra como la ministra de Seguridad, que es la jefe del PRO, como es el caso de Patricia Bullrich. Es una situación realmente muy tensa, prácticamente inédita. Tendríamos que remontarnos a la historia de unitarios y federales en el país. ¿Qué queremos? ¿Una guerra interna? ¿Que haya aduanas internas? ¿Que haya por parte de Chubut una situación similar a la que se vivió, en este caso en Buenos Aires, cuando Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner dispusieron expropiar YPF y llegaron de golpe a las oficinas de YPF y a los españoles les sacaron hasta el almuerzo que estaban teniendo? ¿Qué va a hacer Torres? ¿Se va a meter en una empresa privada para cerrar las válvulas del petróleo y del gas? Porque hay que tenerlo en cuenta. El petróleo, es cierto, le pertenece a la provincia de Chubut, al igual que todas las provincias petroleras, porque están en el subsuelo, pero cuando se lo extrajo, lo extrajeron y lo comercializan empresas privadas. Es decir, ya no es más de su propiedad del combustible. En sí, trátese de petróleo o trátese de gas. Aquí se estaría configurando indudablemente un delito, pero por el otro lado, se observa que las provincias que se le han unido, en este caso a Torres, son todas aquellas que han visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de las determinaciones que tomó Milley para cortarles el chorro, es decir, el chorro de los fondos nacionales. Simultáneamente se conocen cifras actualizadas, por ejemplo, en el fondo fiscal que estaba manejando Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Desde el momento en que se instituyó por decreto y actualizado por inflación, ¿sabe a cuánto llega lo que ha gastado Kicillof por esto? Un billón, seiscientos mil millones de pesos. Y nos enteramos, por ejemplo, de que Jordano, Osvaldo Jordano, en su fugaz paso por la ANSEE, no alcanzó a levantar los papeles para darse cuenta que había 20 mil millones de pesos, que nadie sabe exactamente quién los manejaba y cómo los manejaba, porque iban a parar a Nación Seguros y de allí a empresas privadas, que eran las que utilizaban estos fondos de seguro de vida que estaban destinados a los jubilados. Ese es uno de los tantos temas. Y lo mismo puede decirse del fondo fiduciario que manejaba Grabois, con una suma que llegaba a los dos mil millones de dólares. Es una cosa que son ollas que se van destapando de manera simultánea que la gente en la calle no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes. Ese es el problema. No sabe si se va a poder atender en la salud pública, si sus hijos van a poder continuar en los colegios. Y estamos iniciando el periodo lectivo con un paro, porque entre los recortes que hay está el incentivo docente, que era un decreto, no era una ley, era un decreto que tomó por sorpresa a todas las provincias, se durmieron. Y ese decreto no fue prorrogado por mi ley, porque es un hombre que acelera en las curvas. O directamente es un autito chocador, como lo definió muy bien Jorge Ingaramo, en un reportaje que tuvo con la excelente colega Laura González. Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. Y aceleran las curvas, efectivamente. Y si tiene que chocar, choca, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no puede por un lado, va por el otro. Sí, es un fenómeno. Bueno, no hay duda de que estamos ante un fenómeno que habría que llamar a los muchachos de la NASA para ver si es humano, si es extraterrestre, ¿no? Que determinen si es terrícola o vaya a saber qué, porque este hombre, bueno, dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo, o por lo menos lo que puede lo está haciendo, hay cosas que no le salen. Y evidentemente, desde el punto de vista económico, que es el que más yo puedo opinar, es un cambio de régimen lo que está haciendo. Este no es el régimen económico que teníamos en octubre. No cabe la más mínima duda, pero... Si nadie se animaba a predecir de que efectivamente iba a hacer lo que estaba diciendo la campaña. Exactamente, porque siempre se promete que se va a eliminar el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y hacerlo en el mes de enero, a 20 días de asumir, cuando uno tiene un déficit de 5 puntos del PBI, y pretender que las provincias hagan lo mismo y casi imponerlo de una forma, yo diría, coercitiva, yo diría, ¿no? O sea, decimos, ustedes también tienen que ajustar. Y los gobernadores tienen todo el derecho del mundo de decir, vos quién sos para venir, a vos te eligieron para la presidencia, a mí me eligieron para el gobernador. Así que yo hago lo que quiero en mi provincia, con o sin la guita tuya. Y además que la coparticipación es de las provincias. Claro, efectivamente, es una ley. Es una ley convenio que explata las provincias. Pero que es un fenómeno, es un fenómeno de... Es muy, muy difícil de prever las consecuencias de lo que puede pasar con esto. Porque hay un nivel de rispidez y de crispación. Sí, sí, sí. Realmente muy peligroso. Sí, sí. He escuchado a un comentarista político que decía que la Argentina de hoy es como una casa con planta baja y planta alta. En la planta baja está todo el mundo con graves problemas para llegar a fin de mes, los chicos, el colegio, todo lo que muy bien describiste vos recién hace un rato. Y arriba, en la planta alta, están lo que se llama teóricamente los mercados, que aplauden, que ha mejorado la paridad de los títulos, ha bajado el dólar futuro, que están convergiendo los tipos de cambio financiero con el tipo de cambio oficial y que existe la posibilidad de que haya una eliminación del CEPO a mediados de año, que viene el FMI y avala buena parte de lo hecho macroeconómicamente. Y entonces eso le resulta a esa fracción del círculo rojo, que no es todo, porque parte del círculo rojo está preocupado con mi ley. ¿Qué te parece? Que no es todo. Y bueno, el problema de la casa esta, de la casa con planta baja y planta alta, es que la escalera que une la planta baja con la planta alta está rota. Sí, efectivamente. Está rota. Hay que hacerla nuevo, porque mi ley cortó todo lo que había en el medio. O sea, y entonces es muy difícil predecir cómo continúa. Ahora tiene la apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. En el nido de ratas para él, ¿no? Va a tener que hablar del nido de ratas, o sea que va a tener que ir con el de raticida. Sí, sí, o no, ¿no? O a lo mejor le gusta las ratas, le toma gusto a las ratas. No lo sabemos eso, no, no, porque... Mientras tanto, del otro lado, como muy bien explicaste vos, está el conflicto con los gobernadores, ¿no? Que para él son todos gastadores, con tomases, que no tiene ninguna... Pero la verdad es que el tipo consiguió volver en un mes a los superávit gemelos. Los habíamos perdido hace 15 años. Efectivamente. Él vuelve a los superávit gemelos, 900... Perdón, 797 millones de dólares de superávit comercial externo, que podría haber sido 1.240 millones con los términos de intercambio del año pasado. Y consigué, por supuesto, a los hachazos y con métodos no demasiado prolijos, pero consigué superávit fiscal, ¿no? Y superávit fiscal financiero, que en realidad nadie se lo había pedido, porque el fondo estaba más preocupado por el superávit fiscal primario y la acumulación de reservas, más que... Además, bueno, hizo una transformación bastante significativa de los pagos a las importaciones adeudadas por el sector privado, creando el Bopreal, que es un bono que funciona muy bien, muy bien. Y tiene una gran aceptación y que todo el mundo lo busca, y eso provoca la baja de los tipos de cambio MEP y contado con liqui. Y al mismo tiempo está canjeando deuda del Banco Central de corto plazo. Las delictas, ya nadie habla de las delictas, porque no hay más. Se acabaron. Lo que era el gran problema, que no tenía solución, que vaya a saber qué iba a pasar con las delictas, ahora son un billón de pesos, nada, o sea, dos mangos no se encuentra. En un sistema financiero que tiene 52 billones de pesos de depósitos. Entonces, ahora está el problema de los pases activos, perdón, de los pases pasivos, pero que evidentemente lo están resolviendo canjeando deuda del Banco Central por deuda del Tesoro y dando seguros de cambio, prácticamente, en el caso de que ocurriera una dolarización imprevista o provocada por el gobierno, que nadie sabe muy bien cuándo y cómo se va a producir y si va a ser dolarización o va a comenzar con un bimonetarismo. De hecho, ya, por ejemplo, en los mercados de alquileres de la capital federal ya tenemos la bimonetariedad. Casi todos los contratos que se están haciendo ahora, en dólares. Claro, o sea, si eso se le suma que hay un tipo de cambio de exportaciones que ha hecho, y además la amenaza que había de que con la ley Omnibus iban a aumentar las retenciones, el agro y sus industrias terminaron de liquidar lo poco que le quedaba de la campaña vieja, liquidaron aceleradamente todo lo que sea trigo y cebada y sus derivados de la campaña nueva, y juntaron 8.000 palos verdes de ingresos de divisas, que no todos son reservas, porque además se dieron el tupe de pagar la deuda que había dejado Guzmán, de los intereses de la deuda en el mes de enero, de los títulos públicos emitidos por Guzmán, 1.400 y pico millones de dólares. O sea, es un cambio donde había déficit fiscal, ahora hay superávit, donde había déficit comercial externo, ahora hay superávit, viene una cosecha que, bueno, no es la que esperábamos, va a ser un poquito mejor por la ola de calor, un poquito peor por la ola de calor, pero que lo mismo es una cosecha importante, de 44 millones, una cosecha significativa, que puede dar 43, 44 mil millones de dólares, según algunos cálculos, yo no soy tan optimista, yo creo que va a ser un poco menos, pero ya no vamos a tener los 18 mil menos abajo, como tuvimos el año pasado, sino que vamos a tener 12 mil arriba, este año, o sea, no vamos a recuperar toda la pérdida que hubo por la seca, pero bueno, entonces ahora empieza la discusión, además, el solo hecho de que bajen los dólares futuros, preanuncian de que vamos hacia un esquema monetario cambiario distinto, que no sabemos cuál va a ser, pero por la amenaza concreta que hay, y por el, entre comillas, éxito que está obteniendo el esquema de Caputo, bueno, es probable que lo tengamos muy pronto, si es que no tenemos ya algún anuncio rimbombante, el primero de marzo, el viernes que viene. Eso es claro, No hace falta decir que la dolarización empieza mañana, y el 2 de marzo empiezan a circular los dólares, y el cambio chico de dólares, y se paga el taxi en dólares, no es eso la dolarización, es un proceso que se puede comenzar con la competencia de moneda, después se puede, con los contratos, que eso está vigente, la parte esa del DN1 la han volteado, o sea que es evidente que hay un cambio de régimen económico en el medio de un torbellino político, donde hay un realineamiento externo complejo, difícil de entender, llora en el muro de los lamentos, después recibe a Blinken, si termina de recibirlo a Blinken, se va corriendo a abrazarse con Trump, entonces uno dice, miércoles, ¿qué es esto? O sea, ¿con qué se come este fenómeno? No, pero yo me imagino, ¿cuál puede haber sido la impresión que se llevaron tanto Guita y Copinac, igual que Blinken, estando en Buenos Aires, y transcurriendo en sus trayectos hacia las reuniones, en medio de las manifestaciones? Y encontrándose, por ejemplo, con la posibilidad cierta de que el FMI pueda llegar a otorgar 10.000 millones de dólares frescos, que no se utilizaron durante el préstamo de máquinas, es decir, eso está disponible, ni siquiera hay que pedir autorización al Congreso para eso. No, no hay que pedir autorización al Congreso, pero no se cuenta con el aval de Blinken explícito a la dolarización, y el fondo, yo lo veo renuente a dolarizar la economía, por lo menos por ahora. Claro, pero de todas maneras, eso sería como un auxilio, como un auxilio, de acuerdo a lo que uno le da, como un auxilio para... Si Trump gana, podemos conversar, ¿eh? Claro. Si gana Trump, que es muy probable, porque todo indica que va a ser otra vez presidente de los Estados Unidos, a mí no me extrañaría que tengamos en el horizonte una posibilidad de una dolarización de la economía. Yo en lo personal discrepo de dolarizar la economía, creo que es realmente un camino de ida, es un camino de ida, después no se puede salir de ahí. Exacto, fuiste ahí, ahí te tenés que quedar, ¿eh? Ahí estás, atado una moneda, que mañana se aprecia, como le pasó a De la Rúa con Cavallo, se aprecia, y bueno, y vos quedás sin competitividad, ¿no? Y si todos los que no están dolarizados devalúan sus monedas, y vos estás dolarizado, y bueno, quedaste sin ninguna clase de competitividad, amén de la... Comenzás a ser un apéndice del mundo. Del hecho de que está bien, no tenés más maquinita para usar, pero la maquinita, pero tampoco manejás, ni siquiera podés opinar sobre quién maneja la maquinita. Ese es el tema. Porque él es un gigante y vos sos un piojo. Imaginate cómo nos afectaría eso. Entonces, hay que pensarlo bien, al panorama. Por eso te digo, a mí la competencia de manera me gusta, yo siempre propuse, yo creo que un país que tiene una base monetaria de 8 mil millones de dólares y tiene en los colchones 300 mil millones de dólares, bueno, creo que no hay ninguna duda de que darle curso legal al dólar es lo menos... Es facilísimo, porque no... Había que tener el cuidado nada más de preservar los depósitos en pesos, redenominarlo, no afectarlo a los ahorristas en pesos, no castigarlos, no licuarlos, y tampoco afectar el patrimonio del sistema financiero, porque el sistema financiero va a seguir. Aunque le pongan la dinamita del Banco Central, el sistema financiero sigue. No, no, sigue nada. Porque nosotros vamos a seguir haciendo transferencias, vamos a seguir usando la moneda electrónica, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos a algunas apreciaciones de tipo concreto dentro de todo este desbarajuste, porque no lo podemos mencionar de otra manera. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las tasas de interés de los plazos fijos? Es decir, ¿tienen el dólar quieto? Mira, lo que hubiera pasado, hacía ciencia ficción, me comenzó a imaginar, ¿qué hubiera pasado con el dólar? Ese que vemos todos los días, al cual se puede acceder yendo a una cueva. Si no hubiera estado la situación esa de la terraza del primer piso, y se produce una rebelión de los gobernadores como la de ahora, hubiéramos tenido un dólar a dos mil pesos, ahí, de golpe. No sé, porque no hay insuficiente liquidez para tanto. Lo que pasa es que no hay un solo peso en la calle. Claro, porque lo hemos licuado. Está todo licuado. Está todo licuado. Eso no cabe ninguna duda. ¿Qué hacemos con los despidos que se están produciendo? La tasa de interés fue deliberadamente puesta en términos reales como tasa de interés negativa respecto a la inflación y positiva respecto a lo que se esperaba fuera la baja de los dólares. Exacto. O sea, es una estrategia muy bien pensada, no es que te quede... No, no, si por eso lo dices. O sea, esto está muy bien pensado, o sea, licuar respecto a los pesos, o sea, hoy la tasa de interés de referencia del sistema financiero es 100% anual. Claro. Ridícula, comparado con la inflación que estamos... Que del 200. ...observando, claro, pero si vos mirás que el contado con líquido bajó 150 pesos en los últimos 25 días, que era 1.300 y ahora está 1.075 o 1.080... Coincidiendo con el dólar blue. Entonces, prácticamente, entonces, ahorrar en pesos fue muy favorable en términos de dólar y muy desfavorable en términos de latas de tomate. O sea, es una situación bastante extraña que... Es decir, como decís, hay un cambio de régimen, no hay nada que hacer. Es un cambio de régimen, es un cambio de régimen. No solamente él cambia el régimen político en el sentido... Después ustedes van a hablar seguramente del tema. Digamos, él cambia el régimen político en el sentido de avasallar... Al Congreso lo avasalló directamente, le hizo el discurso dandole la espalda... No está muy preocupado con la Corte Suprema, ni le preocupa demasiado... Son una pelusa, una pelusa son los diputados de Libertad Avanza en Congreso. Nadie. Y además hace cosas sin avisar, porque lo de Chubut, por ejemplo, podría haberse conversado de mejores maneras. Además que no es una suma tan significativa. Y lo peor es que... No sé si lo peor, lo llamativo, vamos a usar el término correcto, lo llamativo es que el escalamiento del conflicto al presidente no le preocupa. Mejor que escale. O sea, cuando uno empieza a escalar un conflicto, no sabe dónde termina. Pero para él, él lo disfruta. Porque tuitea. Porque los escala los conflictos con los Twitter. O sea, no tiene ninguna clase de empacho. Y no importa que en el país desde Washington lo hacía. Claro, no tiene ninguna clase de empacho para hacerlo. Entonces, por eso digo, es un fenómeno extraño que puede dar... Puede salir bien, mal, o como decía un tío mío, como en la Marina, ¿no es cierto? O sea... Puede ser muy bueno, muy malo, o como en la Marina. O sea, así que... Pero el fenómeno sigue. El fenómeno sigue. Yo no creo que la afloje. A mí cuando me preguntó Laura ese día, yo le dije que no le aconsejaba a Yarjora enfrentarse, ponerse... En ese momento era Yarjora el enemigo, no era Nacho Torre. Yo le dije, a mí me parece que no le conviene a Yarjora ponerse enfrente de esta tromba porque la vamos a pasar mal nosotros, ¿no? Porque... Pero cobró... Aténdeme ahora, junto con el tema de Chubut, cobró algunos fustazos de nuevo. Sí, sí, sí. Ahora están todos los gobernadores, prácticamente, salvo Jaldo, están todos los gobernadores en contra de... Que tampoco se entiende mucho. Tampoco es en contra porque, digamos, porque están en disputas por plata, que no es lo mismo que estar en contra, porque, ¿no? Porque, como dice Torres, Torres mismo lo dice, yo soy del PRO y el PRO te votó todo. Te votó la ley completa, la ley... Exacto. No hubo disidencias en la votación, ¿no? Y, sin embargo, me haces esto. Bueno. Es que, es cierto, yo te debía guita, te pensaba pagar y me haces esto. Entonces, el fenómeno es muy, muy, muy complicado, ¿no? Gracias. Habría que ver si no hay que llamar a alguien de la NASA para que vea si este hombre es un terrícola... Un terrícola insertado de golpe. Exactamente, ¿no? O sea, que apareció... Un alienígena, no un terrícola. Sí. Apareció medio... No lo esperábamos, ¿no? Así no lo esperábamos. Gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Gracias.